Hay una canción que se llama Recuerdos de Alicia, la grabó el difunto y juglar favorito mío de la música vallenata Alejandro Durán, vamos a interpretarla con mi guacharaca, la famosa canción Recuerdos de Alicia, vámonos, vámonos. Recuerdos de Alicia, vámonos. Recuerdos de Alicia, vámonos. Recuerdos de Alicia, vámonos. ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso! ¡Ata, cabroso!